Esta canción no tiene copy, así que no te vayas a quejar Ya son más de 10 años y no te dejaremos de admirar Compañeros de aventura, desde Planeta Vegetta hasta Cármala Y esto es solo el comienzo, de muchas más historias por contar Desde castillos encantados que te hacen laggear Puertas explotando que te van a cabrear Caballos y unicornios que aprendiste a domar Que todo esté perfecto, simetría total El lobo nocturno no nos puede fallar Todas sus historias hace un oso golpear ¡Feliz cumpleaños Vegetta! ¡Feliz cumpleaños Vegetta! ¡Feliz cumpleaños! Que te saltaste un diamante en el minuto tal Que duermes sin calzones para cómodo estar Todo forma parte de tu mundo ideal Que cumples 27 cada año normal Nos dices lo mismito desde que abro el canal Con Kira y Serena van a festejar ¡Feliz cumpleaños Vegetta! ¡Feliz cumpleaños Vegetta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Vegetta! ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias.